Las niñas y niños se unieron a la celebración del Domingo de Ramos en Chetumal y en la parroquia de San Pedro y San Pablo en la capital de Quintana Roo escenificaron la entrada de Jesús de Nazaret en este Domingo de Ramos. El profesor nos preguntó quiénes querían participar y yo tenía ganas porque no siempre hacemos un evento así y pues dije, yo voy a participar, solo sé, no sé si tengo la ropa y pues participé y aquí estoy. Oye, ¿y cómo fue que escogieron la ropa, la mandaron a hacer? ¿Qué te hizo tu mamá? Pues fue el anterior año, creo que lo costuraron y también fui Simón, entonces por eso tengo este listón naranja. Pues está padre estar en la iglesia, la verdad. Así puedes saber más de la historia. Los niños iban cantando y alzando sus palmas durante todo el recorrido que partió del parque de las casitas para llegar a la iglesia. Doce fueron seleccionados para presentar a los doce apóstoles por lo que se prepararon para poder participar de las celebraciones religiosas. Estaba jugando y me dijo, tenemos que hacerte tu traje porque te eligieron para apóstol. Se lo dijo y ya, solo me dijo eso. Pues mi mamá me tomó varias medidas y pues lo prestó a costurar y solo tenía que ayudarla a pasarle las cosas porque se le caía la tela. Los niños fueron acompañados por sus familiares. Además de feligreses que este domingo de Ramos salieron a participar de la procesión. El sacerdote hizo un llamado a los fieles católicos a participar de las celebraciones religiosas con el inicio de la Semana Santa para que esta ocasión puedan vivir de estas fiestas con la familia. En las imágenes Diego Ceballos, Jair Negrete.